¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Grande es el amor de Dios Tan bajo que no puedo estar arriba de él Tan bajo que no puedo estar abajo de él Tan bajo que no puedo estar afuera de él Grande es el amor de Dios Tan grande es el amor de Cristo Tan grande es el amor de Cristo Tan grande es el amor de Cristo Grande es el amor de Dios Tan bajo que no puedo estar arriba de él Tan bajo que no puedo estar abajo de él Tan bajo que no puedo estar afuera de él Tan grande es el amor de Dios 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 Gloria a Dios. Amarás a tu Señor, con toda tu alma, con toda tu fuerza, amarás a tu Señor. Y amarás a tu Señor, con todo tu corazón. Y amarás a tu Señor, con todo tu corazón. Y amarás a tu Señor, con toda tu alma, con toda tu fuerza, amarás a tu Señor. Y amarás a tu Señor, con todo tu corazón. Amarás a tu Señor, con toda tu alma, con todo tu corazón. Amarás a tu Señor, con todo tu corazón.